Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Baila Morena Oh Oh Una nana si me sea falta Que me tirara mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale baby no sea mala No para de moverte que eso me encanta Bebecita dame una Una projita tu eres una mamacita Cuando chingamos baby tu nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Quítate Quiero manina ni ni ya ya Dame tequila no quiero vaina Baila le sumo la ni ni ya ya Tráeme bebida no quiero agua Quiero manina ni ni ya ya Tráeme tequila no quiero vaina Baila le sumo la ni ni ya ya Tráeme bebida no quiero agua Con tu friki Frikitona Tu eres una chapichepadora Ella es bellaquísima pero no se enamora Mami chinga no hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi me la saca Saca Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina ni ni ya ya Dame tequila no quiero vaina Baila le sumo la ni ni ya ya Tráeme bebida no quiero agua La baby está baracho Rekata 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 Y yo Mambo King Johnny Bifi